Hola, hola familia, muy buenos días y bienvenidos. Volando entre cuentos presenta Oscar, el oso pardo aprende a ser agradecido. Un cuento de Misty Black. Acompáñenos a escucharlo. Oscar, el oso pardo se quejaba mucho. Mi pelaje está despeinado, dijo al despertarse gruñón. Estaba gruñón en el desayuno. Los huevos están fríos, dijo Oscar. También estaba gruñón durante el recreo. ¡No me gusta perder! dijo Oscar. El mal humor de Oscar lo hacía sentirse triste. ¡Buen juego! dijo Zack, el zorrillo. ¿Por qué estás tan contento? ¡Ja! ¡Perdimos! ¿Nada te desanima? Le preguntó Oscar confundido. Normalmente no. Hay mucho que agradecer, dijo Zack. ¿Cómo qué? ¿Cómo? gruñó Oscar. Estoy agradecido que ya no tengo que usar un yeso. Ahora puedo tirar la pelota mejor, dijo Guillermo el gato. Estoy agradecido de pintar bien, dijo Paco el perezoso sonriendo. Estoy bendecido con buenos amigos, añadió Carlos el castor. Cuando estamos de mal humor, lo vencemos al decir. ¡Mal humor! ¡Mal humor! ¡Vete ya! Prefiero sonreír hoy. Cuando soy agradecido, puedo ver todo lo bueno a mi alrededor. Después sonreímos. ¡Inténtalo! dijo Zack. Oscar no sentía que podía sonreír, pero estaba cansado de ser gruñón. Lentamente levantó el lado izquierdo de su boca. Eso se siente bien, pensó Oscar. Lentamente levantó el lado derecho de su boca. ¡Mmm! ¡Mucho mejor! Dijo Oscar. Estiró su sonrisa de oso pardo hasta que sus dientes blancos brillaran. Haciendo que Zack y Guillermo se rieran también. Pronto, todos estaban riéndose. Oscar quería seguir siendo feliz y tomó el consejo de Zack y buscó razones por las que debería ser agradecido. ¡Mmm! 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 Los árboles son coloridos. Los pajaritos cantan tan bonito. ¡Ay! ¡El aire huele fresco! Dijo Oscar. La mamá de Oscar estaba sorprendida cuando él le dio las gracias por limpiar su guarida. De nada, le dijo ella Esa noche, en vez de quejarse de su dura cama Oscar se enfocó en su manta suave y se durmió sonriendo Pero su sonrisa se borró en la mañana siguiente Mi pelaje está despeinado Dijo Oscar El quejarse no le iba a ayudar y decidió parar En cambio, se recordó de su mantra Mal humor, mal humor, vete ya Prefiero sonreír hoy Cuando soy agradecido, puedo ver todo lo bueno a mi alrededor Estoy agradecido de poder cepillarme y bañarme con agua caliente Dijo Oscar En vez de quejarse del desayuno, les dio las gracias a sus padres por la comida Y se fue a la escuela Antes del recreo, Oscar les dio las gracias a sus amigos por ayudarlo a ver lo bueno en su alrededor Cuando iban de camino a jugar fútbol, empezó a llover La lluvia arruina todo Se quejó Oscar Cuando Oscar se dio cuenta de las miradas de sus amigos, se recordó de ver las cosas desde una perspectiva positiva Entonces, en vez de dejar que la lluvia arruinara su día Oscar corrió hacia afuera y comenzó a brincar y chapotear en los charcos de agua Cuando sus amigos se unieron a él, Oscar se rió No, esto es mejor que jugar el fútbol Dijo Oscar Todavía estaba lloviendo cuando la familia Oso Pardo comenzó a cenar Oscar se dio cuenta de las caras tristes de todos Estoy seguro de que puedo hacerlo sonreír Dijo Oscar ¿Qué razón hay para sonreír? Le preguntó su papá de mal humor Muchas cosas Como nuestra guarida segura Nuestro huerto de vallas Y esta comida deliciosa Mal humor, mal humor, vete ya Prefiero sonreír hoy cuando soy agradecido Puedo ver todo lo bueno que hay en mi alrededor Dijo Oscar Inténtenlo Digan algo por lo que están agradecidos Dijo Oscar Estoy agradecida por mi osita bella Dijo su hermana Estoy agradecido porque vas a lavar los trastes Dijo su papá bromeando Tengo una fácil Estoy agradecida por... Por ti Dijo su mamá Y yo estoy agradecido por los abrazos de osos Dijo Oscar Dijo Oscar Riendose Y colorín colorete Este lindo cuento se fue en un cohete Fin Esperamos que les haya gustado este lindo cuento Recuerda dejar tus comentarios Dale like y suscríbete al canal Nos vemos mañana con otro lindo cuento Chao, chao